pero cuando le cambiamos un solo si nos tomes un solo que no has tocado en esta tarde un solo que hayan estado en el estado de Yucatán es muy querido por toda la afición que es aquí como pedir un toro pinto o un Juan Colorado hayan pedido un conchiquito popoy es como pedir un Juan Colorado acá pero vamos al canal y claro que si vamos a hacer el chiquito que tú y usted se me venía con el que echamos echemos esto un botón en un minuto a mis adelante mi mamá amigo esta vez en el canal la pasamos ahí mis amigos populares al parecer alcanzamos una canción cantadita porque va a haber cambio de camionetas y es algo tardadito o sea que alcanzamos una rancherita a ver los amigos de Senado a ver los monitores sus veinte pinos de dinero ¿se uste escuchan algo? a Los amigos de las despiertas a los abandonados ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.